Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al programa Último Mundo, donde encontraréis toda la actualidad en cuanto a fiestas y eventos. Hoy es martes 28 de marzo de 2023, y aquí os dejamos con los titulares. La cuadrilla de Costaleros del Cristo Yacente ultima los ensayos para la procesión del Viernes Santo. El nuevo Cristo de la Salud espojando su vestidura se estrena en la Semana Santa de Manzanares mediante un guía cruz. Jesús Nazarena abrió la Semana Santa de Ciudad Real en una soleada tarde de Domingo de Pasión. El Quesos Hidalgo Manzanares de Fútbol Sala venció al Levante Fútbol Sala en el Antonio Cava. Derrota del Manzanares Club de Fútbol frente al Miguel Turreño en el José Camacho. Empate a uno del Albacete Balompié con el Zaragoza Cruz de Fútbol en el La Romareda. La cuadrilla de Costaleros del Cristo Yacente ya ultima sus últimos ensayos para la procesión del Santo Entierro Viernes Santo, donde los cofrades se sienten estar muy orgullosos de él. Un año más, los costaleros que portarán al Cristo Yacente el próximo Viernes Santo se encuentran inmensos en los últimos ensayos de cara a la Semana Santa, donde algo más de una veintena de costaleros saldrán en la procesión del Santo Entierro acompañando al Cristo Yacente. La Hermandad Ferroviaria celebró el pasado viernes su tradicional vía cruz y de penitencia por las calles de su barrio, en el que la nueva imagen del Cristo de la Salud despojado en sus vestiduras salió a las calles de su barrio para hacer el vía cruz y tuvo gran expectación por el número de las personas asistentes. Un año más, la Hermandad Ferroviaria del Encuentro celebró su tradicional vía cruz y de penitencia por las calles de su barrio, en el que los participantes leyeron las catorce estaciones con la participación del Coro Parroquial de Altagracia. Este año había gran expectación, ya que la nueva imagen del Cristo de la Salud despojado en sus vestiduras salió por primera vez a las calles de su barrio a celebrar el vía cruz, portado a hombros por varios hermanos y hermanas de la Hermandad. Esta imagen volverá a verse junto al paso de su titular El Encuentro en la procesión de la pasión de Cristo el Jueves Santo, junto con otras tres hermandades más. Jesús Nazarena sobre las calles de Ciudad Real, para estrenarse en la Semana Santa de esta localidad, siendo la primera procesión de Castilla-La Mancha, contó con gran participación y mucha asistencia del público. Un año más, Jesús Nazareno recorrió las calles de Ciudad Real en una primaveral e soleada tarde del domingo, donde los vecinos y vecinas arroparon y acompañaron a Jesús en la procesión más madrugadora de la Semana Santa de Castilla-La Mancha. La procesión la comenzó en la Cruz de Guía, en el que un centenar de hermanos acompañaron al Cristo. También se pudo ver elementos importantes como los estándarces de la Hermandad y del Cristo, o el Libro de Reglas, entre otros. Le siguió un pequeño grupo de niños y niñas, que iban repartiendo chucherías y estampitas a los asistentes, que precedieron el trono de Jesús Nazareno, en proceso de dorado y que levantó la expectación del público con la cuadrilla de costaleros que lo iban portando. Finalmente cerró la procesión en el acompañamiento musical de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares. Bueno, vamos con la actualidad deportiva. El Quesos Hidalgo-Manzana de Fútbol Sala venció 4-3 al Levante Unión Deportiva en un partido muy disputado y en el que justo en sus últimos segundos los azules marcaron el gol que les dio la victoria. El Quesos Hidalgo-Manzana de Fútbol Sala venció 4-3 al Levante Fútbol Sala en un partido muy disputado en el que los azules sumaron los tres puntos en la tabla. Por parte del Quesos Hidalgo-Manzana de Fútbol Sala, De Ibao recibió tarjeta amarilla en el minuto 6, Antonio Navarro en el minuto 9. El primer gol llegó de la mano de Matamoros en el minuto 10. En el minuto 20, Humberto marcó otro tanto para el Manzanares y Juan Emilio lo hizo en el minuto 25. En el minuto 40, Raúl Campos marcó el cuarto y último gol para Manzanares, mientras que en el minuto 40, Juan Rodríguez recibió una amarilla, Dani Juárez también en ese minuto y Juan Emilio recibió en ese minuto las dos amarillas y la roja porque tuvo que abandonar el partido en la recta final. Por parte del Levante, Unión Deportiva, Marc Tolra marcó el primer tanto para su equipo en el minuto 4. Jamur lo marcó en el minuto 7. Marc Tolra tuvo tarjeta amarilla en el minuto 8. En el minuto 17, Antoniazzi marcó el tercer tanto para el Levante. En el 28, este mismo jugador tuvo una tarjeta amarilla. Pelé la tuvo en el 38 y Jamur la tuvo en el 40. El Manzanares Club de Fútbol volvió a perder 2-3 frente al Miguel Turreño en el José Camacho. En un partido que parecía estar ganado por los manzanareños, pero en los últimos 20 minutos el Miguel Turreño remontó y le dio la vuelta al marcador. El Manzanares Club de Fútbol sigue sumando derrotas en su tabla. Este fin de semana fue derrotado por el Miguel Turreño en el José Camacho. En un partido en el que los manzanareños tenían la victoria en el bolsillo, pero en los últimos 20 minutos remontó el Miguel Turreño. Por parte del Manzanares Club de Fútbol, Hoyos tuvo tarjeta amarilla en el minuto 18. Luego este jugador marcó el primer gol en el minuto 22. Julio marcó en el 72 el segundo gol para el Manzanares, mientras que en el minuto 88 Martínez tuvo tarjeta amarilla y Espinosa también en el 89. Por parte del Miguel Turreño, Céspedes tuvo tarjeta amarilla en el 37. Murillo la tuvo en el 44. Ruiz Cava en el 71. Ruiz también en el mismo minuto. Ya en el minuto 76, Rivas marcó el primer tanto para el Miguel Turreño. Buitrago lo marcó en el 79 el segundo gol. Izquierdo lo marcó en el 81 el tercer gol. Javier tuvo tarjeta amarilla en el 88. Vicario la tuvo en el 89. Y Galindo en el mismo minuto. El Albacete Balompié empató también a uno con el Zaragoza Club de Fútbol en la Rosadel, en el que los manchegos no pudieron hacerse con la victoria, pero al menos sumaron un punto en la clasificación. El Albacete Balompié empató a uno con el Zaragoza en la Romareda, en el que los manchegos no pudieron hacerse con la victoria, pero al menos sumaron un punto. Por parte del Zaragoza Club de Fútbol, Alejandro Francés recibió tarjeta amarilla en el minuto 43. En el 54, Lluís López Mármol marcó el primer y único gol para su equipo. Ya más tarde... Por parte del Albacete Balompié, Carlos Isaac marcó el primer tanto para el Albacete en el minuto 66, mientras que Juan María Alcedo en el minuto 90 recibió tarjeta amarilla. Bueno, esto es todo por esta semana. Muchas gracias por ver de nuevo Último Minuto. Y aquí os dejamos con más actualidad en fiestas y eventos. Nos vemos la siguiente semana, el miércoles santo, no el martes santo. Nos vamos a ver el miércoles santo a la misma, a las 8 de la tarde. Ahora, Último Minuto. Ahora sí, os dejamos con los titulares y hasta la semana que viene. La cuadrilla de Costaleros del Cristo Yacente ultima los ensayos para la procesión del Viernes Santo. El nuevo Cristo de la Salud, cojando su vestidura, se estrena en la Semana Santa de Manzanares mediante un vía cruz. Jesús Nazareno abrió la Semana Santa de Ciudad Real en una soleada tarde de Domingo de Pasión. El Quesos Hidalgo, Manzanares de Fútbol Sala, venció al Levante Fútbol Sala en el Antonio Cava. Derrota del Manzanares Club de Fútbol frente al Miguel Turreño en el José Camacho. Empate a uno del Albacete Balompié con el Zaragoza Club de Fútbol en el La Romareda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!